A la mesa de la Asamblea Regional de Murcia, Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y José Antonio Pujante Digman, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, elevan al Pleno la siguiente declaración institucional de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre el cuarto centenario de la expulsión y retorno de los moriscos del Valle de Ricote. Durante finales del año 2013 y todo el año 2014, se han venido celebrando en la región de Murcia hasta una treintena de actividades relacionadas con el cuarto centenario de la expulsión y retorno de los moriscos del Valle de Ricote, la última de ellas entre los días del 20 al 22 de noviembre en el municipio de Archena. Estos actos culturales han sido organizados por siete ayuntamientos del Valle de Ricote, la Universidad de Murcia a través del Campus Internacional de Excelencia Mare Nostrum y la Real Academia Alfonso X el Sabio. La Asamblea Regional desea sumarse a estas iniciativas que recuerdan el hecho de la expulsión de los moriscos del Valle de Ricote el 19 de octubre de 1613. Fueron los últimos en salir de España y también los primeros en acudir a Granada para pedir a la reina Isabel su libre conversión en 1501. Con su trabajo y dedicación construyeron los pilares sobre los que se cimentó la vida social, política, económica y cultural del Valle del Antiguo Reino de Murcia, como la Iglesia, el Obispado de Cartagena, los concejos y el Gobierno de la Encomienda de Santiago, sin finalmente poder lograrlo. Muchas familias moriscas consiguieron esconderse y regresar con el tiempo a su hogar gracias a la solidaridad de las gentes de Murcia, cristianos viejos y moriscos, personas adineradas y humildes, no sin correr un riesgo significativo. El caso del morisco Ricote en la segunda parte del Quijote de Miguel de Cervantes es muy elocuente en este sentido. Las gentes del Reino de Murcia de aquel entonces demostraron ante aquel hecho valores como la amistad, la tolerancia, la fraternidad, la generosidad y la hospitalidad. Valores que hablan muy a favor de nuestros antepasados y de los que los ciudadanos de la región de Murcia debemos sentirnos orgullosos. Es importante que desde esta Asamblea Regional de Murcia, que constituye la representación libremente elegida por el pueblo y la superior expresión institucional de su voluntad y de sus aspiraciones, recuerde acontecimientos históricos tan significativos como este que nos hablan de valores positivos que debemos seguir aplicando en el presente y en el futuro. Por todo ello, la Asamblea Regional se suma a estos actos de conmemoración que, además, quedan clausurados con esta misma declaración institucional. Cartagena, 16 de diciembre de 2014. Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. José Antonio Pujante Disman, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Emprego a la Cámara esta declaración.